A punto de comenzar una nueva semana en la moderna, aquí estamos para contarte lo que nos espera el lunes en la primera tanda de capítulos. Así que ya lo sabes, suscríbete para no perderte nada y mañana domingo tienes aquí el avance diario. Doña Carla insiste en que Íñigo debe priorizar su tiempo para cuidar a su padre, incluso si la comunicación entre ellos aún no es muy fluida. Aunque la relación con su padre no sea perfecta, Pascual conserva algunos recuerdos de su estancia en Almería, lo que ayudaría a reconstruir su pasado poco a poco. A pesar de los esfuerzos de Carla por mantener a Íñigo lejos de Matilde, esta última es la primera persona a la que el empresario acude para compartir el cambio que ha experimentado su vida con la llegada de su padre. Mientras tanto, en el salón de té, Teresa recrimina a Matilde y Pietro por haberle ocultado la verdadera identidad de Pablo, el nuevo pastelero. La responsable de la moderna duda de la fiabilidad del hermano de Matilde, sobre todo porque a su temprana edad ya tiene historial delictivo. Por otro lado, Matilde se enfrenta a dudas sobre su capacidad para conciliar el trabajo en la moderna con sus estudios. Se debate entre sacrificar horas de sueño y el posible impacto negativo que esto pueda tener en su salud, mientras que Antonia decide seguir el consejo de Pietro y habla con don Fermín sobre sus problemas con el banco. El hombre, como siempre, está dispuesto a ayudar, pero no sabe cuánto podrá conseguir. Emilio se encuentra en medio de un dilema, debiendo elegir entre Inés y Luisa. Pablo asegura a su hermana que Emilio sigue enamorado de ella, mientras que Íñigo le aconseja a Emilio que conozca más a Inés, antes de tomar una decisión definitiva. Por otro lado, Carla continúa fingiendo ignorancia respecto a Jacobo Morcuende y le pide a Aguirre que lo encuentre. Al menos así mantendrá ocupado y entretenido a Aguirre. Pero eso no es todo, porque don Fermín es víctima de un atraco al salir de la moderna. Un desconocido lo asalta y le roba la cartera a punta de navaja. El hombre accede a entregársela, pero la actitud del atracador es imprevisible. Esto es lo que veremos el lunes 12 de febrero en La Moderna. Suscríbete, no te pierdas nada y día a día, ya lo sabes, tienes aquí el avance diario. ¡Un saludo!